Bueno, en este tutorial voy a responder la consulta de Juan Dadomo, que me pregunta si se puede posar con simetría en Moodbox, utilizando las herramientas Pose Tools. Así que vamos a trabajar en Moodbox para ver si podemos hacer una pose simétrica. Bien, tengo este modelo, estoy en las herramientas de Pose Tools, y vamos a darle una pose al personaje. Ok, entonces, vamos a generar un nuevo layer primero, vamos a ponerle el nombre a este layer, por ejemplo, Brazo Izquierdo, que es el que vamos a trabajar. Y vamos a utilizar la herramienta Create Join para construir lo que sería una especie de skin automático. Ok, bien, y vamos a elegir ahora con la herramienta Pose, podemos levantar el brazo, moverlo, o hacer cualquier cosa. Bien, vamos a dejar el brazo en esta pose, más o menos, podemos ir probando. Ahí está. Bien, ahora quiero el simétrico, ¿cómo puedo hacer el simétrico de esto que está acá? Lo que tenemos que hacer es seleccionar los polígonos, que queremos hacer la simetría, para ello voy a Select Mood Tools. Elegimos Face o Caras, y acá vamos a trabajar por lazo, por selección por lazo. Vamos a agarrar todas estas caras. Ok. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es, sobre el layer que creamos, en el cual está esta deformación que hicimos, con las pose tools, vamos a hacer clic derecho en el layer, y elegimos Mirror Layer. Ok. Ahí está. Y ahí tenemos la pose simétrica. Esta es una forma de hacer esto. Tenemos otra forma de hacerlo también, que es la siguiente. Siempre trabajando con layers, acá, lo que tienen que hacer es, clic derecho y eligen Flip Layer. Flip Layer lo que va a hacer es, va a dar vuelta lo que serían los brazos, la posición de los brazos. Fíjense. Flip Layer de nuevo. Y con esto también podemos hacer el Mirror. Si queremos la pose que sea simétrica, lo único que tenemos que hacer es duplicar este layer. Duplicar el seleccionado. Fíjense que el brazo se vuelve enorme. Pero, lo que tenemos que hacer en el último es, elegir Flip. Y de esta forma también obtengo la simetría. Esas son dos variantes para obtener poses simétricas. Ok. Y una vez que hicimos esto, podemos colapsar todo este stack de la siguiente forma. A ver si me acuerdo. Flatten. Flatten. Ahí está. Ahí colapsamos y tenemos la pose simétrica. Vamos a probar con las piernas, a ver si funciona. Generamos un nuevo layer. Vamos a cambiar de nombre. Pierna izquierda. Es la que vamos a trabajar. Y comenzamos a trabajar con las pose tools. Hago clic acá. La flechita me indica hacia qué lado se va a hacer el supuesto skin automático. Ok. Bien. Elegimos la herramienta pose. Y comenzamos a girar la pierna hacia atrás. Elijo Create Join de nuevo. A partir de la rodilla hacia abajo. Pose. Y giramos esto hacia atrás. Ok. Bien. Ahora si yo quiero hacer el simétrico. Como vimos antes, tenemos dos formas. Una sería trabajando con el Mirror. Que para trabajar con el Mirror, lo que tienen que hacer es seleccionar los polígonos que quieren hacer el Mirror. Eligen los polígonos. Vamos a ver si elejo bien todos los polígonos. Ahí está. Y sobre el Layer, clic derecho y eligen Mirror Layer. Ok. Acá me dice que las caras están seleccionadas en ambos lados. Por favor, refina la selección. Claro. Si me fijo acá, van a darse cuenta que estoy eligiendo caras que están pasando al otro lado. Basándose siempre en el eje de simetría X. Esto está mal. Tengo que elegir solamente de un lado. Entonces vamos a refinar esta selección. Un poco. Ups. Deseleccionamos todo primero. Ahora si. Ahí creo que está bien. No tengo nada seleccionado del otro lado. Y ahora si elijo clic derecho Mirror Layer. Ahí está. Ahí tengo el simétrico. Ok. Como vimos, la otra forma consiste en... Deseleccionamos todo esto. Duplicar este Layer con Duplicate. Y hacer un Flip. Flip Layer. Es lo mismo. En este caso. Bien. Estas serían las formas de hacer una pose simétrica. Al trabajar con Moodbox. Y trabajar con las herramientas Pose Tools. Espero que les sirva. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao. 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 Chao.